Es nuestro que estés aquí. Héctor, tú eres un hombre muy complejo, has tenido mucho, mucho éxito, has tenido problemas difíciles de los cuales has salido triunfador y airoso y ahora estás felizmente casado. Acabas de estar hablando ahora con tu mujer, hace cinco segundos en el celular. Un beso para ella, me la traje un día. Sí, algún día de estos, sí. Pero yendo atrás, aquel divorcio tan terrible de 2004 con Michelle Biel que me estabas contando. ¿Cómo es posible que una persona que te quería tanto, porque obviamente para bien o para mal, te quisiera hacer tanto daño? Realmente yo ya no me pongo en los zapatos de nadie, simplemente ya para mí eso ya pasó. Es algo que quedó en el pasado. Aprendí mucho de esos problemas. ¿Qué aprendiste? Que aprendí a tal cual, a verme yo mismo como una persona diferente, una persona que ya no se amarra tanto a lo material, sino a lo espiritual y darle para adelante, simplemente. ¿Qué fue lo más que perdiste? Pues material, fue contratos de trabajo, casa, coches, todo. Pero yo creo que eso ya pasó y ahorita hoy por hoy ya no veo para atrás. Dicen que para atrás ni como los cangrejos, ni para tomar impulso. Veo hacia adelante siempre y lo único que siempre he dicho es que la vida de Michelle, que Dios la bendiga y que a mí no me desampare. Nunca la llegaste a ver, hubo rumores de personas que decían que la compañía Televisa la estaba utilizando, tú perdiste tus contratos. Nunca la miraste a los ojos y le dijiste, tú te casaste conmigo, me quisiste alguna vez, ¿por qué? Uno conoce a la mujer cuando se casa y la desconoce cuando se divorcia. ¿Y qué es lo que no conoce? O sea, ella te engañó. Pues realmente, realmente lo que haya pasado pasó y ya no se puede arreglar. Pero no le preguntaste. Nunca tuvimos la oportunidad, nunca tuve la oportunidad y aparte yo creo que ya, el pasado ya no se puede arreglar. Y por más que haya, la pueda tener enfrente y preguntarle, no me va a contestar. Entonces mejor... No te va a contestar, no le va a dar siquiera el chance. Más bien, me dejó con el derecho de la duda. Entonces mejor veo para adelante y ya no me preocupo por lo que haya pasado. Simplemente es hacia dónde voy y qué es lo que quiero y qué es lo que busco yo en la vida. Ok, aquel video pornográfico donde salía ella desnuda, que se dijo, rumores que tú lo habías comprado y lo habías sacado a la luz. ¿Quién era ese hombre? Siempre se dijo que fue un exnovio de ella, pero pues realmente yo... ¿Ella te acusó a ti de que tú lo habías hecho? No, ella nunca me acusó. Ella nunca me acusó, de hecho, si me hubiera acusado, obviamente yo lo hubiera demandado por difamación. Entonces fue una tercería con los abogados, hubo una tercería con los abogados ahí de que si yo abogaba, si mandaba a los abogados, ellos decían que era de interpretación de cliente con el abogado y entonces realmente no. Entonces la prensa también tiene un papel quizás en algunos casos que no son reales periodistas, pero malévolos que tratan de echarle... Ah, no, y así siempre va a ser la prensa. Acuérdate que las noticias buenas no venden periódicos, solamente las malas. Pero hay noticias malas ciertas y noticias malas creadas y envellecidas. Las malas fueron creadas y envellecidas a favor de muchas personas y ya, sin fijarse a quiénes realmente estaban lastimando, estaban lastimando a terceras personas. Y yo me había envuelto de este escándalo, no supe cómo manejarlo porque no tenía yo idea de lo que estaba sucediendo. Y lo único que hice fue retractarme y quedarme atrás, era como una bola de nieve. Yo no te puedo creer que tú no lo llamaste por teléfono y le dije, Michelle, ¿qué es esto? No, nunca. ¿No tienes rencor, tristeza, desilusión? El rencor es cáncer. Entonces, yo vivo con el perdón. ¿Y hay teorías que dicen eso? Entonces, mejor no acordarme de eso ni tener el odio hacia nadie. ¿Y si te la encuentras? Hola. ¿Y más nada? Claro. Si te echa a llorar y te dice perdón. No, no, yo conozco las lágrimas de las actrices. Oh, bueno, aquí estamos echándole a las mujeres nada más. Viniste a Miami, has re hecho tu vida en Miami, hiciste una película. Este hombre es difícil de entrevistar porque él se ríe. No, 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 no soy difícil, simplemente soy un libro abierto. En verdad soy un libro abierto. Todo mundo sabe qué es lo que pienso, cómo lo veo, cómo hablo. Entonces, realmente dicen que la sinceridad y la honestidad es la base del éxito. Y es como siempre me he mantenido en toda mi vida. Creo que es lo mejor de un ser humano. El ser sincero, odio, odio... ¿Pero me vas a decir que no sentiste ni así? Ah, no, sí, sientes en ese momento. ¿Cómo te lo sacaste? Fue a base de tratamiento, sí, tuve buenos amigos, tuve la familia, tuve amigos. Mi familia estuvo muy cerca de mí, que me ayudó para salir adelante. Afortunadamente en el camino conocí a una gran mujer, a una gran mujer, que me ayudó todavía a salir adelante. Exacto, que es tu esposa, ahora que te casaste en Vizcaya. Ajá, entonces a salir adelante y yo creo que eso es lo más importante. Creo en el amor, tanto que estoy... Ok, ahí está tu pequeña Fátima, que es esta niña para ti. Exactamente, yo estoy vuelto a casar, tengo una niña de tres años, hermosísima. Janeth Durón González se llama tu esposa. Ajá, sí, y está Durón, no sabe su apellido. Tan bella, ¿qué es tener una niña? ¿Esto quizás te ayudó? Sí, fíjate que los hijos te ayudan mucho, senté cabeza y veo la vida... Ah, antes no había sentado cabeza. Ah, no, siempre la he sentado, pero es diferente, es diferente como padre. Ya las obligaciones y las necesidades son totalmente... Dobles. Dobles.